Con ocasión de sus bodas de rubí, los bachilleros egresados de la promoción del Instituto Técnico Superior Industrial de 1977, tuvieron su reencuentro feliz en una integración que sirvió para recordar los momentos inolvidables de lo que fue su paso por los estudios secundarios. El presidente de los egresados, Carlos Cuiza, destacó tan especial momento. Se me dio por asomar a la ventana a escucharle una clase y entonces él de una vez y yo que estábamos ahí afuera y una vez con su palabra tipo, a ver macarrónico se me van de ahí ya, aquí no se venden papas fritas, le dije no yo tampoco compro. También Lina y Jaraba mostró su complacencia de poder reencontrarse con sus compañeros de bachillerato. Esto ha sido espectacular, increíble, inolvidable. Espero que no sea la primera, ni los 40, hay que llegar a los 80. Fueron 40 años de esta promoción que se mantiene unida como la familia que siempre ha sido y seguirá siendo.